Nos vamos al móvil, miren quién va a hablar en Punto Penal, Daniel de León. Gracias Martín, buen día Mario Sarale, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Penal. Bueno, buen día para ustedes, para mí más o menos. Bueno, le contamos a la audiencia que acaba de parar el Cerro Largo 1 a 0, ¿y merecido? No sé, a mi punto de vista el arquero de ellos fue el mejor gol de la cancha. Pero bueno, aparte nos anuló un gol que estaba lleno de gente en el área y levanta la bandera con una velocidad al juez. Y le digo, bueno mirá, la verdad te felicito porque tenés una vista que está a 5 minutos elevar para ver si fue gol y él levanta la entrada, la verdad que es un fenómeno. Igualmente es una gran campaña tuya con Cerro Largo, 17 puntos de 24. Sí, pero igual hoy no teníamos que haber perdido, pienso que después que pusimos el segundo punta y empezamos a presionar, ellos estaban con un cuadro también alterno, con algunos jugadores que los están recuperando porque tienen las finales. Pero bueno, pienso que el segundo tiempo hicimos todo lo que pudimos, tuvimos alguna chance, por ahí ellos también tuvieron algún contragolpe, pero un partido que terminó siendo que lo perdimos, pero que termina igual dejándonos una sensación de que el equipo no aflojó nunca, siempre luchó, siempre peleó y bueno, eso nos da mucha tranquilidad y sí, después lo otro, ¿no? Hoy era un partido difícil también después de haber conseguido salvar en el descenso prácticamente tres fechas antes y bueno, siempre hay una floje también, que era lógico que también lo tenía el Liverpool porque está pensando en las finales. Bien, se cierra el campeonato contra Peñarol, con este Peñarol, ¿cómo lo ves? No, es situación rara, ¿no? Difícil, siempre para mí jugar contra Peñarol es una sensación rara, pero bueno, ya me ha tocado en otras oportunidades, lo he controlado bastante bien, sin problema, nosotros lógicamente que nos vamos a preparar para ganar el partido y bueno, en este momento nos tenemos que preocupar por las cosas nuestras. ¿Cómo te ha ido contra Peñarol? Y perdí, creo que perdí uno en campeón del siglo con Liverpool y no me acuerdo, después creo que empatamos uno acá, que empatamos uno acá, no he jugado muchas veces la verdad contra Peñarol, pocas veces. Hoy Peñarol juega sin su público, ¿para el momento de Peñarol es mejor? Bueno, no sé, hay gente que está hablando de que la presión, pero hay presiones en el fútbol, siempre hay, ¿no? Si uno se va a preocupar por lo que grita la gente, hoy había uno acá de la hinchada de Liverpool que me gritaban a mí, si no fuera por mí, capaz que todavía estaban en la B, porque fui yo el que lo salvé. Entonces no hay respeto por nada, ¿viste? No hay respeto, tiran piedras, no, no. Hoy somos producto de una sociedad que es un desastre, donde prácticamente se han perdido todos los valores que antes, la familia, el padre, un montón de cosas que hoy no están, y que se empiezan a formar estos grupos, subgrupos, al final, no sé, no sabés ni que hay un arma en la tribuna, no sé, toda una locura. La verdad, una locura todo y muy difícil, ¿no? Muy difícil porque esto es prácticamente, no se sabe cómo va a ser para parar. ¿Te dolió el escupitazo al Indio Oliveira el partido pasado? Y bueno, mirá, el Indio es nuestro capitán, pero estoy seguro que el que lo escupió no sabe ni quién es el Indio Oliveira. Ese es el problema que tenemos, una ignorancia tal, en todo sentido, no solo de la historia de Peñarol, de todo. ¿Ves? Vos ves en el Facebook, en la falta de ortografía que hay, en el Sats, nadie le importa nada. Entonces, por eso te digo, me dolió por el Indio, pero por el idiota que escupió, y si no sabe ni a quién escupió. Esa es la verdad. Hoy Peñarol juega gran parte de su 2023 y también podrá darle la chance de Peñarol a darle el Campeonato Nacional. ¿Qué hace? ¿Qué sentís de un hincha de Peñarol en este momento? ¿Qué estarías sintiendo? No, y lo que pasa es que el jugador de fútbol, cada partido que entre a la cancha, tiene que salir a ganar. A veces se dan en esas situaciones, como se lo culpó a Juan toda la vida por aquel gol de la cancha defensor. Y bueno, yo qué sé. Digo, lo importante es que uno llegue a la casa y tenga la conciencia tranquila. Después, bueno, tampoco es por ese partido que Nacional, porque tiene mucho más puntos que los demás. Pero no creo de ninguna manera que Peñarol no vaya a entrar y no vaya a luchar y no vaya a intentar ganar como manda la historia y como ha sido siempre. Hoy hablábamos en punto penal de que Peñarol, este Peñarol 2022, no le sacó el 100% de los puntos a ninguno de los equipos. ¿Es sola del momento? No, no, no. Yo qué sé, viste. Son situaciones a veces que se dan, que son difíciles de revertir. Sí, el cambio de entrenador, el plantel se ha formado, creo que el entrenador no eligió. Pienso que yo estoy pensando lo mismo que está pensando mucha gente, que ojalá termine esto y se pueda rearmar para el año próximo, que también es un año de elecciones. Así que por ahí Peñarol puede y debe mejorar, ¿no? Estoy hablando como hincha, no como entrenador. Siempre le deseo lo mejor. Pero bueno, se han equivocado en muchas cosas, no nosotros. ¿Fuiste muy crítico de la gerencia deportiva y de la presidencia de Peñarol aquí? Y fue porque, mirá, es como pasa en la política a veces. Cambia un gobierno y por ahí meten a gente porque tienen afinidad, políticos, encargos en los que no tienen capacidad, pero el cargo. Entonces de repente sacan a un tipo que hace 20 años que está ahí, que conoce. Eso te cuesta dinero, te cuesta trabajo, te cuesta un montón de cosas. Y son cosas que se hacen, ¿no? Entonces, un presidente que es primera vez presidente, un gerente que es primera vez gerente, un montón de cosas que un entrenador que teóricamente se quedaba hasta el final, que arma el equipo y lleva el primer partido del campeonato. Entonces, él, que no funciona. ¿Eso fue un error de la directiva? ¿Aceptar que se vaya? Y no sé, no sé. Pero si tenían la idea que se iba a ir, porque incluso él lo dice, porque él se quería ir hacia rato y no lo habían ejerce ir. Bueno, entonces, y no se entiende, ¿viste? Yo qué sé, no se entiende. Tenemos mucha ventaja, un equipo grande, un equipo que vendió a todos los jugadores, cuando vendiendo a torres prácticamente tenía cubierto, creo que el déficit eran 400.000 dólares por mes. Peñarol recaudaba 1.100.000, con una venta de 108 millones, para pagar cuentas, vos pagas cuentas cuando podés pagar cuentas. El problema es que Peñarol es un cuadro de fútbol, no es un banco. Peñarol no es ese. Peñarol lo primero que tiene que priorizar es el equipo, que tiene que jugar. Después de pagar las cuentas se van a pagar como se pagaron siempre. ¿Quién no debe hoy? ¿Eh? ¿Quién no debe hoy? ¿Para qué queremos ser un gran pagador? Tenemos que ser un gran campeón, no un gran pagador. ¿Tienes que cambiar mucho para eso? Y ya te digo, de repente, en estos tres años, se gana la experiencia necesaria para ganar nuevamente la elección en el año que viene y que siga la misma gente, capaz que nos va mejor. ¿Te gustaría volver a Peñarol? No, se me pasa por la cabeza de hoy. Estoy cada vez más lejos, Peñarol. ¿Con esta directiva o con otra? Ni con esta ni con otra. Yo ya tengo una edad que ya... La verdad, esto fue una gran alegría para mí, volver. Pero bueno, es un momento que no estoy pensando ni en irme al exterior, ni en Peñarol. Incluso acá, no sé, nosotros vinimos puntualmente para hacer este trabajo. Yo creo que el club de la parte económica pueda mantenernos todo el año. Así que bueno, esperaremos un poco, descansar un poco, porque también vengo de cinco meses en Perú, difíciles. Fútbol complicado, con mucho viaje, con mucha altura. También hicimos 20 puntos en la primera etapa, ahora hicieron un once y ya se lo ha dado el descenso. La misma cantidad de partidos. O sea que no nos ha ido mal, pero la verdad es que es un momento de... Vamos a mirar el Mundial, tranquilo. Y ojalá le vaya bien a Uruguay. Y un saludo para toda la gente linda que estás ahí, que tenés ahí. A Juan Samuelli. Un abrazo grande. Bueno, te quieren saludar allá en el estudio. Ya los escucha Mario Saralegui. Bien, Mario, te saludamos nosotros los periodistas, pero mientras vos hablabas, está con nosotros el vicepresidente nacional, el doctor Wally, que dijo, qué grande Mariolo, y te quiere felicitar por la campaña que hiciste. Alejandro, ahí te está escuchando Saralegui. Marito, ¿cómo andás tanto tiempo? Bueno. Bueno, ¿cómo andás, Fiera? Bueno, un amigo, a mí tenemos muchos amigos en común. Sí. Rafael Monge, Rafael Monge, Carlitos Bueno, no se hemos visto muchas veces. Lo único que nos separa son los colores. Es verdad, es verdad. Sos un grande, y las veces que hemos pasado juntos lo hemos pasado bien, y la verdad que te felicito por lo de Cerro Largo, y lo único que te voy a pedir es que el fin de semana que viene gane, nada más, solo eso. No, como siempre, doctor, no se preocupe. No se preocupe que el profesionalismo es lo primero. Va, va, la Mariola, va, va, el abrazo grande. Gracias, gracias, doctor. Muy bien, gracias, Mario. Felicitaciones por la carrera, por la campaña, mejor dicho. Un abrazo, bueno, un abrazo a todos en el panel ahí. Muy amable, gracias. Un abrazo, Mario. Muy buena nota de Daniel. Felicitaciones, Daniel, también. Muy buena nota ahí con Saralegui, en la cancha, además. Se lo notó apagado, Mario. ¿Eh? Se lo notó apagado. ¿En qué sentido? No, apagado, haciendo una reflexión social. Ah, no, no. Como estamos todos, ¿no? Yo no lo tengo sentido totalmente con situaciones muy claras de las cosas que dijo de Peñarol. Muy claros los conceptos, pero afectado con el momento. Sí, sí, sí. Él siempre habla de nosotros. Siempre, cuando habla de Peñarol, habla de nosotros. Él puede estar en otro club, pero habla de nosotros, el club, no podemos. Bueno, la verdad que fue bastante duro. Un...